La presidenta del Partido Popular a la Comunidad, Isabel Bonit, ha visitado el programa Ágora para analizar la situación catalana y la repercusión de esta en la sociedad y política valenciana. Davante en reproches de la oposición sobre la falta de diálogo entre el Gobierno del Partido Popular y la Generalitat de Cataluña, Bonit ha asegurado que su partido más se dirá davant un referéndum ilegal. Es que al final, ¿qué tenemos que negociar? ¿Un referéndum pactado? Es que es ilegal. Es que celebrar un referéndum en las condiciones que quieren los independentistas catalanes es romper España. Es que lo establece nuestra Constitución, por lo tanto hay unas líneas rojas que sabe el señor Puigdemont que desde luego el Partido Popular no va a pasar nunca. Isabel Bonit también ha criticado la política de Carles Puigdemont, asegurando que ha sido el propio presidente que ha espantado al pueblo catalán a un abisme. Yo creo que mucha gente, pues de buena voluntad, engañados por un gobierno y por el verdadero responsable que es Puigdemont y su gobierno, que sabe que este referéndum era ilegal, que no se puede producir la declaración unilateral de independencia y que ha llevado todo el pueblo catalán a una parte a un abismo. Respecto a qué pasará en la Comunitat en caso de que Cataluña declare la seva independencia, la presidenta del Partido Popular a la Comunitat Valenciana té muy clara la seva postura. La Comunitat Valenciana nunca se convertirá en Cataluña. El Partido Popular va a defender la unidad de España y la autonomía de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y le tiende una vez más la mano y el apoyo del principal partido de esta comunidad, el presidente Puig, para que de verdad, en estos casi dos años que quedan, suelte el astre por el bien de la Comunidad Valenciana y se separe de los separatistas. En la mirada de tots els partits posada sobre Cataluña, només queda esperar y veure quins són els següents pasos que es donen entre la Generalitat de Puigdemont i el govern de Mariano Rajoy.